Pese al conflicto que desde ya ha generado el anuncio del proyecto Libro Abierto, mediante el cual el Ministerio de Educación dotará gratuitamente de libros a los estudiantes para el año escolar 2022-2023, los diputados entienden que con la decisión se favorece a los padres y estudiantes de menos recursos. Con esta decisión se le pone fin a un negocio lucrativo, a una perversidad, a una desgracia para los padres y las madres de la República Dominicana que van a salir de un negocio muy lucrativo que ha tenido un sector. Que cualquier cosa que resulte en beneficio de eficientizar los recursos de educación para emplearlos en mejores oportunidades para el estudiantado, yo lo pudiera saludar. Siempre que se afecten intereses van a surgir ese tipo de declaraciones, van a surgir ese tipo de inconvenientes. Lógico es que el Ministro de Educación, dentro de lo que es el ámbito constitucional de sus funciones, está el deber de suplir, de crear el mejor esquema para llevar educación al pueblo dominicano. Algunas casas editoras aseguran que la situación genera incertidumbre en el sector y afecta a la libre competencia, mientras los legisladores consideran que el deber de la institución es cumplir con la ley. Yo lo que espero es que todo lo que haga el Ministerio de Educación lo haga conforme al mandato de ley, conforme a la Constitución de la República, que consulte a los diferentes actores de la vida nacional para que se pueda procurar consenso en la definición de ese proceso. Según el Miner, los libros estarán disponibles de forma impresa y en línea y representan un ahorro al estado de más de 4 mil millones de pesos. Sin embargo, la editora Casa Duarte depositó un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo que persigue la nulidad de la Ordenanza 03-2022 en la que se fundamenta el proyecto. Para Telenoticias, Paola Baez.